Eso no se está grabando. Yo creo que siempre he querido ser enfermera. Bueno, en mi casa ha habido mucha vinculación, entonces era algo que me atraía. También he querido ser bióloga, también historiadora, muchas cosas. Lo que más me apetecía era crecer y ser feliz. Bueno, creo que soy una persona respetuosa, que quiere mucho a su gente. Los que no comparto me voy de su lado, porque para qué voy a estar, para hacerme daño. Soy leal a mis compañeros y a mis amigos, y entonces yo espero siempre esa lealtad. He cambiado mucho a lo largo del tiempo, porque la vida te modifica, el daño te modifica, el dolor, la alegría. Soy mi madre, y me gusta mucho, mucho, mucho ser enfermera y ser docente. Me encanta la docencia. A mis alumnos los quiero mucho, aunque no siempre me haya llevado bien con ellos, porque es verdad que tenemos una relación humana con los alumnos, es que eso es indiscutible. Yo espero no haber hecho daño en la vida, es lo que espero. Y cuando yo me he dado cuenta que he hecho daño, a esa yo pedí perdón. Si a alguien alguna vez le he hecho daño y no le he pedido perdón, de verdad que no ha sido queriendo. Esa creo que soy yo. Una es mi vida. Hay que vivir y escuchar a tu cuerpo. El cine me gusta, aunque hace tiempo que no voy a una película. Me gusta mucho Serrat. Llevo escuchando Serrat desde que lo descubrí a los 14 años. Me gusta mucho Shakespeare. Lo leo en español. En inglés no me he atrevido. Me apasionaba con mis padres. Me apasiona en mi vida. Me encanta invitar a mis amigos. Era el año 80 cuando empecé. Nos teníamos, éramos escuela escrita. Entonces nosotros, Granada era el título y sabíamos que pertenecíamos a una entidad Granada. Pero yo sí tengo un muy buen recuerdo de mis compañeros. Fueron unos años muy agradables y muy bonitos. Las anécdotas eran, sobre todo por la noche, por la noche, cuando estábamos de guardia, pues nos pasaban cosas muy divertidas, pero se quedan en el ámbito de lo personal. Sí, cuando empecé a trabajar, ya que conseguí mi plaza de profesora titular en el año 1987, que ya he llevado cuatro años dando clases, cuando miré hacia el frente vi gente mayor que yo. Y me quise morir. Me empezaron a temblar las piernas. Porque, uy, yo decía, ¿cómo voy a hablarle yo a esta gente? Si saben más que yo de la vida. Pero bueno, entendía que de enfermería quizás yo sabía más que ellos y eso me relajaba. Otra segunda experiencia agradable, cuando mis hijos fueron estudiantes de la Universidad de Granada. Porque ellos ya fueron universitarios de aquí, de Granada. Y para mí fue importante. Mi hijo mayor estudió además aquí medicina. Mi hijo pequeño estudió en filosofía y los dos compartieron estancia en el colegio Isabel, la católica. Entonces yo me sentía de la universidad y para mis hijos me pareció importante. Y la tercera, cuando tomé posesión el día 19 de noviembre como decana de mi facultad. Para mí ha sido un día muy bonito, muy especial y me sentí muy feliz. Y la gente que vino me quería tanto. Unos vinieron de forma institucional, pero la mayoría yo creo que vinieron por Jesús, por el decano que salía y por mí. Me encanta. Me encanta la idea de poder colaborar, de conocer, de seguir y de crear un camino. Alusni Granada tiene que ser importante. Y todavía somos jovencitos, pero se tiene que asentar. Entonces es verdad que desde las facultades tenemos que hacer porque se asiente. Ese va a ser mi proyecto personal. Uno de mis proyectos personales. Que alumni crezca desde mi facultad. Sé buena. Y otra que yo le digo a mis alumnos todos los años, mil veces, cien. Cuando empecéis a trabajar y seáis enfermeros, lo no escrito no existe. Y lo que escribáis, escribidlo bien. Son dos cosas elementales en la vida de una persona. A nivel enfermero, me imagino que para todas las profesiones se puede llevar eso. Inscríbete en alumni.ugr.es Y también puedes seguirnos en los perfiles de Facebook, Twitter, Instagram y YouTube buscando Alumni UGR.